El rey y el peón vuelven a la misma caja. El rey y el peón vuelven a la misma caja. El rey y el peón vuelven a la misma caja. El rey y el peón vuelven a la misma caja. El rey y el peón vuelven a la misma caja. El rey y el peón vuelven a la misma caja.